Por quinto año consecutivo, la Federación de Triatlón de Castilla-La Mancha regresaba a Campo de Criptana para impulsar la toma de tiempos de tecnificación con la que testan a los futuros talentos de nuestra región en esta modalidad deportiva. La piscina aclimatizada en la sesión de mañana y las pistas de atletismo, purificación, ortiz en la sesión de la tarde fueron los lugares elegidos para el desarrollo de unas pruebas que, como bien explicaban desde la Federación, miden las capacidades de los deportistas y sus tiempos de cara a saber si pueden participar a nivel competitivo en otras citas. Es una prueba de tiempos que lo que hacemos es la detección de talentos en edad escolar desde categoría cadete, juvenil y junior. Tienen que hacer varias pruebas donde se mide la capacidad de los triatletas, realizan un 100 en natación y un 400 y luego posteriormente a la jornada de la tarde corren una distancia de mil metros y un 200 metros en la pista de atletismo. Con todos esos valores se establece a nivel nacional y se obtiene un ranking de puntuaciones según el tiempo obtenido en cada una de las pruebas y se establece un ranking nacional para la detección de talentos en edad escolar en triatlón. Aparte, estos tiempos se comproban luego en las competiciones si el rendimiento es el obtenido en la toma de tiempos a nivel competitivo. De esta manera, Campo de Criptana sigue siendo referente para las federaciones de distintas disciplinas a la hora de impulsar pruebas o campeonatos a nivel regional, algo que para el concejal de deportes José Andrés Ucendo era tremendamente satisfactorio porque demostraba el valor que el municipio tiene a nivel deportivo. En este sentido, Ucendo avanzaba que la localidad será sede de hasta cinco pruebas de carácter regional, destacando dos que tenían que ver con el triatlón. Agradecemos mucho a la Federación de Triatlón de Castilla-La Mancha que siga confiando en Campo de Criptana. Este año seremos referente en el triatlón regional. Muestra de ello es que acogeremos en Campo de Criptana hasta cinco regionales. De esos cinco regionales, pues hay un par de ellos que nos hacen especial ilusión. Uno de ellos es el Campeonato de Castilla-La Mancha en edad escolar, que tendrá lugar el próximo 8 o 10 de junio en nuestra piscina municipal de verano. Y otro de ellos es el Campeonato de Castilla-La Mancha de Duatlón por equipos, que tendrá lugar allá por el mes de octubre. Igualmente, Ucendo indicaba que el deporte sigue siendo una buena herramienta de promoción social y turística, en tanto que deportistas y familiares de los mismos aprovechan muchas de esas citas para conocer el municipio y, por ende, generar riqueza económica en el lugar. Probas deportivas que, además, turísticamente son interesantes porque tenemos a deportistas de toda Castilla-La Mancha aquí en nuestra localidad, pues bueno, haciendo uso de los bares y restaurantes de nuestra localidad, de los aspectos turísticos que tenemos. Hay muchos de ellos que luego van a subir a dar una vuelta por los molinos. Entonces, pues bueno, es algo que, como siempre hemos dicho, el deporte es un dinamizador social. Unas pruebas de las que muy pronto conoceremos a los y las deportistas que han conseguido marcas interesantes para esos futuros campeonatos de la disciplina.